Música Música Yo ni siquiera me acuerdo de ti Porque hablas contando que ya te pedí Música Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Música Yo sé que fue vaciolada Música Cuando te tuve abrazada Música Música Sentiste que te detrabas Música Más luego que te estimabas y empezaste a llorar Música Porque hablas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Música Música Mejor hazte cuenta que fuimos tu y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Música Saludos a todos los seguidores que nos siguen de diferentes lugares de acá de Guatemala, de Honduras, Salvador, México, todo Centroamérica y Sudamérica y hasta allá hasta donde nuestra señal les llegue un saludo para todos Música 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 Música